Lo que verás a continuación es música a otro nivel. Ellos siguen dejando huella gracias a su espectáculo de alta calidad, talento y profesionalismo. Ellos han desafiado todo, logrando trascender fronteras. Ellos son... ¡Los Reyes del Bravo! Jorge Santana, segunda voz, originario de Calvillo, Aguascalientes. Pepe Reina, primer amor, originario de San Nicolás de los Garzas, Nuevo León. Cuando pienso en tus labios tan ojo. Ya vienen los más chingones del género norteño. Los Reyes del Bravo. Los Reyes del Bravo. Adiós botellas de vino. A partir de estos momentos, ya estamos entrando a una zona altamente norteña. ¡Con los Reyes del Bravo!